Bueno, pues yo soy licenciado en Historia medieval, lo cual era una cosa modernísima y muy adaptada al mercado. Y obtuve una beca de formación de personal investigador y en aquel departamento no tenían visos de ir ni para adelante ni para detrás. Así que, al terminar mi beca, lo que hice es cursar los estudios de archivística en el Centro de Estudios Bibliotecarios y Documentarios que estaba en la Biblioteca Nacional. Pero ahí no está el asunto. Después de tener la certificación, yo saqué cátedras e institutos porque tenía que vivir y, estando ya como catedrático de instituto, se organizaron los módulos profesionales, hoy ciclos formativos de biblioteconomía, archivística y documentación. Como yo era funcionario y tenía esa certificación, me dieron la dirección. Como consecuencia, yo estaba destinado en Getafe. En ese momento se está fundando la Universidad Carlos III de Madrid y, viendo cuál era mi titulación y que se necesitaban profesores, me llamó Mercedes Caridad para la Universidad Carlos III como asociado y después ya tiré para adelante, para adelante, hasta la titularidad. Y aquí estoy, más bonito con Salud de Plata. Gracias. Gracias.